Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de EasyTech, el canal que te dejo la tecnología un poquito más fácil. Hoy traemos el que es uno de los mayores problemas que me encuentro con los amigos cuando estamos hablando de WhatsApp, funciona o no funciona, problemas por aquí, problemas por allá. Uno de los problemas más recurrentes, uno de los problemas que me habéis preguntado en los comentarios y que hoy os traigo el vídeo para solventarlo. Si te interesa quédate. Antes de empezar, porque seguro que muchos de vosotros no llegáis a estar al final del vídeo cuando os dé la solución, cortáis, es normal, recordaros que si os gusta el vídeo, si os ayuda, si os sirve, darle a like, no os olvidéis, suscribiros al canal y darle a la campanita y así nos ayudáis a seguir subiendo vídeos, subir siguiendo consejos, seguir subiendo consejos y hacemos una comunidad mucho más grande. Recordaros que estamos en Telegram, que estamos en Instagram, que estamos en Facebook, que estamos en Google Plus, que estamos en Twitter, por supuesto, aquí en YouTube y vamos allá con el consejo de WhatsApp. Pues sí amigos, uno de los problemas fuera de que no me aparecen los contactos más recurrentes en WhatsApp es no me llegan las notificaciones. ¿Qué puedo hacer? Muy sencillo, este problema se soluciona al igual que en el otro caso, en... no me lo sé de memoria, lo vais a estar viendo en el... nunca me acuerdo si a la derecha o a la izquierda. Bueno, a uno de los dos lados vais a estar viendo cuál es la solución de este problema. Bueno, ahora que lo estoy pensando, espero que sea aquí donde lo estéis viendo, porque es donde he dejado el hueco preparado para poder colocar la sobreimpresión del vídeo. Pero bueno, como os comentaba, la solución de este problema son muy, muy pocos pasos. Es un problema que aparece con Android 6, si no recuerdo mal, cuando Android introduce un modo avanzado de ahorro de energía. Sí, no es otra cosa, es intentar ahorrar batería con nuestro terminal, es intentar que la batería en nuestro dispositivo dure más. Por lo tanto, este problema lo vamos a solucionar desde el gestor de la batería. ¿Cómo? Hay una... hay una opción dentro de la gestión de la batería que se llama optimización de energía. Optimización de la batería, optimización... no recuerdo. Ya os digo, lo vais a estar viendo en el vídeo que tenéis al lado, os he puesto todos los pasos de cómo solucionar este problema. El caso es que la solución pasa por quitar WhatsApp de ese optimizador de batería, optimización de batería creo que se llama. Bueno, tenéis que meteros a esta opción, tenéis que buscar WhatsApp y tenéis que desactivarlo. Tiene que estar desactivada la optimización de batería para WhatsApp. Si la optimizáis, lo que va a hacer es conectarse cada mucho tiempo a mirar si tenéis WhatsApp. Y, aleatoriamente, pasado X tiempo se conectará, mirará que tiene WhatsApp y entonces os mostrará las notificaciones. Pero, como os pasa a muchos, como no os pasa a muchos, porque a mí cuando se me olvida, yo fraseo el terminal, cambio la ROM, se me activa la optimización de batería y digo, joder, no me entro en los WhatsApp. Ya estamos como siempre. Me voy y ahorro de energía. Le deshabilito la optimización de batería y automáticamente empiezan a entrarme todos los WhatsApp en tiempo y forma. Bueno, sencillamente es eso. Android trata de hacer que nuestra batería dure un poquito más y lo que hace es reducir las conexiones que las aplicaciones que estén optimizadas realizan para poder saber si hay información pendiente que mostrarnos. No es otra cosa. Sencillamente es eso. Si te ha gustado el vídeo, agradecerte tu like y, sobre todo, que hayas llegado hasta aquí. He cambiado al principio del vídeo, como habéis visto, la recomendación de que le des a el like, que os suscribáis, porque sé que sois muchos los que no llegáis hasta el final del vídeo. Así es que espero que tenga alguna repercusión en haberlo cambiado al principio del vídeo. Igual, pues nada, recordaroslo que estamos en todas las redes sociales, incluido Telegram, donde si vemos que este grupito de Telegram sube de gente, quizá le veremos un poquito más de movimiento, incluyendo, como ya he mencionado en algún vídeo, las ofertitas con las que yo consigo los terminales para presentaros. Sin más dilación, nos vemos en próximos vídeos. Gracias.